¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo, por cierto, ayer no hice directo en Twitch porque al final me subió un imprevisto y pues no pude, la verdad, o sea, sí que hubiera podido pero realmente iba a estar solo en el directo, entonces no era eso, yo quería empezar a jugar Among Us pues con gente, ¿no? En plan con el amigo ese pero resulta que a él le subió un imprevisto, así que automáticamente si le subo un imprevisto a él pues yo me jode también, ¿sabes? Porque como aún no he empezado el roleplay en GTA pues yo podría hacer nada porque el roleplay lo voy a empezar con él, entonces estamos ahí a ver cuándo empezamos Bueno, hoy ya veremos qué pasa, hoy, ¿vale? A lo mejor hoy hay directo, es que no lo sé, sinceramente cuando haya directo lo avisaré en mis redes sociales que tenéis abajo en la descripción para seguirme en Twitch, en Instagram o en Twitter, ¿vale? En Twitch tenéis que hacerlo sí o sí porque si quieren verlo en directo tenéis que seguirme ahí y en Instagram o en Twitter, la que queráis, aconsejo más Instagram la verdad porque Twitter, bueno, está bien pero uso más Instagram Dicho esto, vamos a ver el capítulo de Boruto 169 y vamos allá, 1, 2, 3, empezamos Es que los directos, tío, es complicado encontrar un momento exacto y todo eso, ¿sabes? Y más cuando vas a empezar, es difícil Es difícil Eh, ¿ya no desaparece o qué? O sea, lo lanza pero ya no desaparece No lo sé De todas formas, haré un vídeo de, no sé, 30 segundos o 10 o 15 para subirlo a YouTube cuando yo vaya a hacer directo En plan, pásate por Twitch, está bajo la descripción, estamos en directo y bla bla bla, ¿sabes? O un vídeo o una publicación que publique A ver Es lo mismo que antes, ¡crack! Es lo mismo A ver, has evolucionado, sí, hay que admitirlo, pero Me falta más, operación conjunta con el A, con la arena Es verdad, es verdad, veamos a Shinki enfrentarse a Dippa, ¿no? ¿Y este quién es ahora? ¿Qué sospechoso? Llevan 5 en una semana Pero ninguno regresó ¿Qué están haciendo? ¿Un ejército? ¿Con las células? ¿O qué? Estoy flipando No, no pueden hacer un ejército O sea, WTF ¿Te imaginas un ejército a lo Akatsuki pero con las células de Arishime? No Madre mía, el ojo que tiene este A este no se le escapa ni una, ¿eh? Está pendiente de todo País de la tierra Me hace una gracia los botones O sea, en vez de hacer un botón normal En plan, un círculo No Se complican en la huida y hacen Como un cuadrado que le falta otro cuadrado arriba, ¿sabes? En plan ¡Tío, haz un cuadrado y ya está! O un círculo, no hagas ¿Sabes? Cosas raras Bueno Aunque está bien, la verdad A siempre que no se equivoca En plan, el grande para esto Y el pequeño de la esquina para otra cosa Ok La cuestión es que Boruto Se ha quedado estancado en su Una shengan especial Estaba se enterando duro, ¿eh? Claro ¿Y tú debías hacer lo mismo? Es que es una roca A ver, la roca, a ver Es una gran roca Pero Es una roca Y la manita roca No la No es capaz de destruirla de un golpe Que yo creo que para que sea bueno, bueno Tendría que destruir esa roca de golpe ¿No? En plan ¡Pah! Pérezlo todo Por eso hay gente que me está preguntando sobre la reacción de Dalmanchi temporada 3 No creo que lo vaya a hacer La simple razón es porque Me he fijado que en YouTube Cuando pones Dalmanchi temporada 3, capítulo 1, 2 o lo que sea Están completos No tienen copyright por lo que veo Así que realmente creo que hacer esas reacciones No valen la pena Porque Si lo pueden tener completo en YouTube ¿Para qué van a ver? A ver, habrá gente que lo verá por mi reacción, obviamente Pero ¿Sabes lo que te voy a decir? Si está ahí en YouTube completo Pues yo realmente esto lo hago para la gente Que no puede ver los animes En páginas y esas cosas Y porque me divierte, ¿no? Pero si está ahí en YouTube Perfecto y Y tal Pues ya está, ¿sabes? No me voy a complicar tanto la vida Además que quiero hacer los directos Si me pongo otro anime más Pues más jodido sería Luego hay otro anime que me están preguntando también Pero ese tiene bastante copy, tío Yujutsu... ¿Cómo era? Yujutsu Kaisen Tiene copy, ¿eh? O sea, si lo subo como estoy subiendo este anime Con las rayas Me dice que no El primer capítulo Se lo tengo grabado, el primer capítulo De cuando yo tenía un cuarto diferente Pero no me deja Es muy pesado, tío Tengo que verlo Tengo que ver qué hago con ese anime Si lo subo, si no lo subo Estoy dudando A ver Viajan en tren, así No hacía la arena por su cuenta Si la robo a alguien sería un problema Si, podrían usarla para algo malo Para algo malo Suena estupendo Claro Durante la emisión pueden pasar muchas cosas Y tantas Eso, cálmate que nos vamos a divertirnos, ¿eh? Vamos a lo que vamos Cosa que deberíais hacer vosotros también Después Esto también lo harán seguramente Después de enfrentarse a Deepa, ¿sabes? Porque, claro ¿Cómo le va el entrenamiento a Bruto? ¿Le va bien? Ah, no, muy bien O sea, se ha vuelto y no le va bien ¿A ti entonces qué? Vamos a ver Vamos a ver Tengo una idea para cambiar de anime Comer A comer ¿Quieres comer? No, Baco No ¿Van a ir donde está él? ¡Qué casualidad! Estás ¿Qué casualite? Bueno, a lo mejor no van Pues yo pensé que iban a entrar ¿No viste que no vinimos a divertirnos? Vaya, si que da Y estás con ella, ¿eh? Bueno Pues sí Van al mismo sitio Ahora Que esté o no Ya no lo sé Dice que sirve mucha comida Y está deliciosa Esta gente lleva dinero De sobra para todo Esta gente es increíble Joder Si comemos tanto antes de la misión Mañana nos pasará Nos pesará el cuerpo ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Soy Paco! ¡Uf! ¡Aparta! ¡Qué tenso, ¿no? ¡Uf! Me ha asustado un poco Menos mal que no os conoces Si no, estáis muertos ¡Es que esto es una locura, tío! O sea, esos tres No tienen nivel para él Para empezar No tienen nivel Lo ha matado a todos ¡Corre! ¡Chochou! ¡Aprovecha! ¡Rebaña todo lo que está en el suelo! Empieza, empieza Empieza a comer Es increíble Es un loco O sea, por donde pasa ¡Pam! Se acabó Tenéis miedo, ¿eh? ¿Eh? Ahora estáis cagados, ¿eh? O estáis haciendo caquita, ¿eh? Está Soltándose algo de ahí atrás Pues claro Yo creo que el que tiene A ver, nivel, nivel No tiene Pero Shinky Como el que estamos viendo ahora mismo Es un buen oponente Porque estos tres Bueno, Shinky Cada vez tiene estrategia Pero Sinceramente ahora se enfrentan estos tres Y ganan El equipo de Shinky O sea, es que Shinky es un crack, tío No me jodas ¿Ves? Es que dice tonterías Perdemos el tiempo ¡Vamos! Estamos con ustedes para esta milla Ojo ¿Estarás tu hermano, Shikadai? ¡Bueno, bueno! Eso es verdad ¡Ay, que os ha pillado, eh! Que sí, hombre Que va a ser Shinky A mí tampoco me gusta mandar O sea, yo en un grupo En plan En un equipo No me gusta mandar ¿Sabes? Porque, no sé Me gusta más Aparecer de golpe Y hacer lo épico ¿Sabes? Pero mandar en plan Tú, ve pa' acá Ve pa' acá Tú, pa' allá Para allá Bueno, se está enamorando De perfil Entonces, ¿qué pasa? Cuando estáis haciendo cosas Indebidas Él se queda así de perfil Y venga, toma Venga Como te mire de frente Vamos a calmarnos la cabeza Yo creo que ya han encontrado ¡Ah! ¿Puede ser que el otro Esté buscando la marioneta también ¿O qué? Claro, por eso se encuentran Y dicen Vaya, vaya Estamos buscando lo mismo, eh Crac Muy bien, muy bien Súper fea, tío O sea, compara las marionetas de Naruto Y compara esto Naruto a mí me daba miedo O sea, yo vi las marionetas de Naruto En Naruto Y daban miedito Miedito, ¿vale? Veo eso Me parece un escarabajo Así sin más Un escarabajo Así de fácil Y ahora encontrar la marioneta Así de fácil Pues vaya No, ahora viene Deepa Aquí está el pro Que está haciendo que Boruto Esté un poquito más interesante ¿Sabes? No No conocemos a tal semejante Sujeto Pero Es peligroso Debemos irnos a casa No, no, no Va a pasar Va a pasar algo muy malo También son shinobis Bueno Qué casualidad Pero si son shinobis Ay, que le fueron llorando Me encanta su maldad O sea, su maldad Entra que me esa marioneta Pues, Maurice Ahora sí, ahora sí Madre mía Yo Yo estaría cagado No va a aguantar Es que es muy bueno Mira, no está aguantando Se le va a romper Vale Lo bueno es que están En un sitio donde hace sol Entonces al hacer sol Pues hay sombra, ¿no? Si queda ahí Espabilate Aunque yo creo que si queda ahí Si se hace lo de la sombra Tampoco va a aguantar mucho O sea No compares el nivel Que tiene este Con el si queda ahí Uh, ¿ahora son más grandes O qué? Madre mía Son enormes Bueno, enormes Uh, uh Tío, ¿qué le ha dado? Dios Va en serio esto, eh Increíble Esto es lo que yo quería ver Tanta tontería De Ay Te hago así Uy Qué daño me ha hecho No, no, no Este va en serio Este sí va en serio Joder Venga, hacer algo, ¿no? A ver si solo van a hacer algo Los Sinki, tío Madre Con la culpa no pude comer Tazón Zonzón De aguante Zonzón Una bolita Ha hecho un eclipse ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No vas a poder con eso? ¿No vas a poder? Chow, chow ¿Qué te crees? Me iré, me iré Estoy cayendo Que no puede O sea, el chocho Tiene que ponerse No No, ya Esto, esto Esto no es así Esto no funciona Mira, lo está súper tranquilo Madre mía Se ha quedado así Qué quieto, tío Dios ¿Le ha dado Shikadai? ¿Le ha dado Shinki? Madre Madre mía Madre mía Este tío no nos mata Porque no quiere O sea Este tío Podría haber matado A todos A Boruto Sarada Mitsuki no lo sé Pero a Boruto y Sarada No puede haber matado A Mitsuki yo creo que Si lo hubiera seguido También A estos A estos Seis También los puede matar Pero no lo hace Pero si él quiere Los mata Es Es Flipante ¿Qué pasa? ¿Te has excedido? ¿Ves? Es que no los mata Tenéis mucha suerte De estar vivos Mucha ¿Qué te piensas? ¿Que todo va a ser Tonterías? Ojo Eh Creo que la da Creo que se lo ha clavado Y está sangrando ¿Eh? Shinki ahora mismo Es el único Que le ha hecho algo Ha roto la marioneta No, no se va a enfadar ¿Se va? Tío ¿Por qué? ¿Por qué no lo? Es que no lo entiendo Es el enemigo Que no pudo vencer El equipo de Boruto Me parece súper raro Que no los mate La verdad O sea No el hecho de matarlos Sino el hecho de ir Y decir Ahora vas a morir Y que aparezca alguien De repente Y se los Y los salve Puso el mismo ataque Que mencionó Boruto Yo creo como un diamante Ah Lo mejor se ha ido Porque estaba llegando A su límite Porque Ha mirado su mano Y estaba echando como humo Entonces Lo mejor no podía más No lo sé Me parecería muy raro También que no pueda más ¿Eh? También hay que decir Que ha utilizado Una gran Un gran cuadrado De eso ¿Sabes? Entonces No lo sé No lo sé No lo sé No sé por qué se ha ido La verdad Próximo capítulo Se me ha hecho rápido Esto A ver, a ver Ay Pero si no Algo más fuerte Ay Las tres amiguitas ¿Eh? Vale Un nuevo Rasengan Un nuevo Rasengan Un nuevo Rasengan Maldita sea Tío Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? Nada Nos vemos en el siguiente vídeo La verdad que ha estado bastante bien Me ha gustado Me parece bien que hagan esto Porque es como que Venga Pequeños O entrenáis O no digáis a nada Porque ahora mismo ha llegado Uno Uno solo Que ha hecho lo que ha querido con vosotros O sea Encima Sois Numerosos Él está solo Y vosotros erais seis Y no habéis hecho nada Sinki ha hecho algo Pero Yo creo que él se fue Porque Algo le pasaba Si no Hubiera ido Y hubiera hecho así a Sinki Muerto Venga Pa' tu casa Y otro Muerto Venga Pa' tu casa también Es un crack Pero bueno Nada En el próximo capítulo veremos Un nuevo Rasengan De Boruto No sé cómo será La verdad Pero lo veremos Así que dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo O quizás más tarde Mucho más tarde Para hacer directo en Twitch No estoy seguro Pero Por si acaso ¿Vale? Así que ¡Pum!